Tenemos todos los protagonistas de esta experiencia del proyecto de huerta y ellos les van a ir contando un poquito todo lo que fuimos haciendo, todas las actividades que fuimos haciendo. A ver, ¿cómo empezamos con el proyecto? Primero hicimos el compo y después invitamos a las mamás o los abuelos que nos vengan a ayudar para remover la tierra. ¿Y nosotros para qué hicimos el compo? Para hacer una huerta en el jardín. ¿Y qué poníamos en el compo? Cáscara de naranja, de banana, de manzana, de orgánico. Todos los desechos orgánicos ponían en el compo. ¿Y les gustó la experiencia de empezar con la huerta? Sí. Bueno, ¿y cómo continuó el proyecto de la huerta? Haciendo el compo. Y después una vez que invitamos a los abuelos, a toda la familia, a los papás, ¿qué hicimos después? La huerta. Plantamos lechuga, zanahoria, achicoria, rabanito, repollo, achicoria y acelga. Muy bien, sí, todo eso sembramos. Muy bien. Y después que sembramos, ¿qué hicimos? Sacamos los pastitos para hacer la huerta. ¿Y después qué hicimos? Fuimos a visitar el Jardín Botánico. Y después acá, ¿se acuerdan qué hicimos? ¿Qué hacíamos acá, en estas imágenes? Un equipo de regadores. Bien. Formamos un equipo. ¿Formamos un equipo para qué? Para cuidar la huerta y regarla. Y después le atamos la tiritas y pusimos el espantapájaros para que no nos vengan a comer los pajaritos. Muy bien. Y una vez que empezaron a nacer nuestras plantitas, ¿qué hicimos después? Las cosechamos. Muy bien. Sí. ¿Y qué más hicimos, aparte de la cosecha? La comimos también. ¿Qué preparamos de rico? A chicor y a rabanito y lechuga. ¿Y lo hicimos en qué? En la ensalada, en la escuela. Bueno, ¿cuál fue la parte del proyecto de huerta que más les gustó hacer? Lo del compost. ¿Les gustó más hacer el compost? Sí. Y también vemos que hicieron unas regaderas. ¿También las hicieron ustedes a las regaderas? Sí, con botellas de productos de limpieza de las mamás. ¿Nosotros qué hicimos? Y sin productos que no podían usar. Bien. Las reciclamos. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos con esas botellas? Las usamos como regaderas y en las tapitas le pusimos con una aguja caliente los agujeritos. Y vemos que también decoraron esas regaderas. ¿Las decoraron ustedes? Sí. ¿Y cada uno tiene su propia regadera o es un grupo de regadores? Un grupo de regadores. Muy bien. ¿Qué usábamos para mirar que ningún bichito nos comiera nuestra huerta? Las lupas. Observando. ¿Por qué comíamos ensaladas? ¿Por qué tenemos que comer ensaladas? Porque lo haces bien. Hace bien a la panza. ¿Qué decimos con vos? Muy bien. Y después vamos a estar saludando y nada nos va a comer las comidas que comemos. ¡Gracias! 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 Gracias.